Esta vez vamos a trabajar con la herramienta solución de contactos o contact set. Esta se ubica en la paleta de ensamble. Ahí se puede ver el icono que lo voy a hacer en acceso directo a nuestra barra principal de herramientas. El objetivo de esta herramienta consiste en crear choques virtuales entre una o dos más piezas dentro de un ensamble. Por ejemplo, esta pieza que es la principal, si yo la giro, debería chocar contra la base, pero se puede ver que la traspasa, lo cual es incorrecto. Lo mismo con la pieza que está en la horizontal, también traspasa la base y los soportes. Esta pieza que es más pequeña pasa exactamente lo mismo. Entonces la idea es que con esta herramienta podamos crear unos choques virtuales y así restringir el movimiento de los componentes. La solución es bastante fácil, marco habilitar solución de contactos, automáticamente se genera un icono en nuestras operaciones y marco todas las piezas que van a chocar. Por ejemplo, empecemos con la primera, una barra, otra barra, la base. Acá se puede ver que tengo ya tres elementos seleccionados, los soportes y el brazo pequeño. Ok, aparentemente no se ve nada, que no hubo cambio, pero vamos a probarlo al mover estos componentes. Por ejemplo, el brazo principal, si yo lo giro, ahí se puede ver que ya hay una restricción de movimiento. Este brazo debería chocar con la superficie de la base. Ahí chocó. Entonces, ahí se puede ver cómo trabaja esta herramienta. Bueno, eso sería todo con solución de contactos. Recuerden que siempre se aplica a ensambles entre uno y dos componentes. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.